De nada en este mundo, cambiará lo que yo siento por ti Si tú supieres lo que siento a tu lado Yo me estoy enamorando y estoy loco por ti Si tan solo tú supieras lo que yo siento cuando me miras Es como arrebatar la billetera y salir correteado juido de la tira La adrenalina en mi cuerpo gira y la ausencia cuando te retiras O las ganas de hacerte el amor sin mirar el reloj aunque pierda la gira Si tú sabes que es verdadero, Jaina, si yo le digo que la quiero Dejaría todo mi vicio y dinero por ser en tu vida y amor el primero Y el único, melódico, tu fiel enamorado crónico Que bien podría quedarse afónico por mantenerte vendiendo periódicos Si tú supieras lo que siento a tu lado Yo me estoy enamorando y estoy loco por ti Si tú supieras Estoy loco por ella perdiendo la mente El modo que tú me besas es tan diferente Me encantan tus ojos y tus labios también Y cuando tú me dices Y cuando tú me dices I love you oh yes Ya tú sabes Llévate todo mi corazón y las llaves Nos perdemos y hacemos cualquier travesura Tu risa hermosa Eres toda mi locura Estoy loco por ella Si tú supieras Yo me estoy enamorando y estoy loco por ti Si tú supieras Si tú supieras Que estoy loco Hey, que hubole mamacita Súbele al volumen que estás escuchando a MC Magic Mi conecte de Arizona a Guadalajara Seca el perro de la C Yes I go Si tú supieras Lo que siento a tu lado Yo me estoy enamorando Y estoy loco por ti Y si tú supieras Que estoy loco Si tú supieras Gracias por ver el video.